Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, hoy les voy a mostrar cómo hice yo esta cortina que les voy a mostrar por aquí. La hice para el negocio y bueno, miren, quedó preciosa. A mí me encantó y por eso es que les quise traer este video el día de hoy. Yo soy Amelia Merlin, bienvenidas, bienvenidos todos. Lo primero que vamos a hacer es darle el largo a nuestra cortina. Para dar el largo lo que vamos a hacer es esto, miren. Por ejemplo, yo la hice de larga de 2 metros con 40 centímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle presillas, que son estas que ya tengo por aquí. Esta presilla la estoy cortando de 36 centímetros de largo y le estoy dando 15 centímetros de ancho. Si tú quieres hacer las presillas con esta medida, restale 12 centímetros al largo de tu cortina, que con esto lo vas a recompensar. Bueno, la vamos a coser por este lado, por un solo lado, para después ponerla así con la costura por el centro. Y hacerle, y cerrarla por un lado. Tú la vas a cerrar como tú quieras. Puede ser recta, puede ser redondeada, puede ser en forma de un piquito. Aquí tú le vas a dar la forma que tú quieras, ¿no? La cierras por este lado, la volteas, la planchas y después por este otro lado la cierras. Pero solamente lo puedes hacer con algún zig zag o pasándola over. No es necesario que hagas, que la abras por el medio para que los dos lados te queden cerrados. Bueno, ya que la tienes lista, esta presilla tiene que cruzar porque yo voy a poner botones. Como es un, bueno, yo la voy a hacer así porque yo la necesito o la necesité para el vestidor. Este vestidor ya está adaptado a la pared. No lo puedo quitar para sacar esta cortina. A fuerza esta cortina tiene que llevar unas presillas con botón para que yo las pueda quitar y poner. O le puedes poner, si quieres, también contactel de este velcro que pega y despega. También se vale. Aquí ya tengo yo la cortina con mi largo. Ya le hice esta bastilla de 9 centímetros por los costados. Aquí donde voy a poner la presilla hice una bastilla de 2 centímetros. Y en mi largo total le hice una bastilla de 10 centímetros. El ancho de esta tela pues tiene 4 metros con 40 centímetros. Yo la voy a partir en dos para la entrada del vestidor. Como es muy ancho esto, lo que yo quiero es no poner tantas presillas. Porque las tendría que poner más o menos con una distancia de 15 centímetros una de la otra. Y serían demasiadas presillas. Para no poner tantas y que de todos modos la cortina me quede con bastante volumen, con bastante tela. Yo lo que voy a hacer son unos pliegues que voy a hacer desde aquí. Y voy a ir doblando. Yo ya aquí marqué, doblé mi cortina por la mitad. La marqué, la marqué, hice la prueba más o menos para ver de qué tamaño me van a quedar a mí estos plieguesitos. A mí me están quedando de unos 2 centímetros para cada lado en doblez. Así mira, 2 para acá y 2 para acá. Yo voy a coser de esta manera. También puedes hacer esto. Doblar así y coser por aquí y se te va a formar tu pliegue, ¿no? Del tamaño que tú decidas según el ancho de tu cortina. Te recomiendo que no dejes un espacio tan grande entre presilla y presilla para que esta parte que quede sin presilla no se cuelgue tanto hacia abajo. Aquí donde comenzamos, hacemos los primeros pliegues. Y después lo que yo hago, donde termina aquí mi pliegue o donde está el doblez, pongo mi cinta para no estar haciendo tanta marca. Y a donde me da 15 centímetros, doblo y voy a hacer el otro pliegue. Doblando la medida que tú necesites para esta cortina, ¿no? Y aquí hago el otro de manera encontrada. Se van a encontrar estos pliegues. Termino ese y vuelvo a medir. 15 centímetros aquí, en el medio, donde está el 15, vuelvo a doblar. Ahí, perdón, hacia acá. Vuelvo a doblar. Y continuamos. Doblo otra vez para encontrar el pliegue. Y seguimos. Y así lo vamos a hacer por todo el recorrido de esta cortina. Después de hacer los pliegues para un mejor terminado, podrías poner por la parte de atrás de la cortina este material que se llama tarlatana. Yo aquí ya no lo encuentro, pero también se puede utilizar el pellón grueso cortado de 10 centímetros de ancho y lo pones por la parte posterior de esta cortina. Eso te va a servir para reforzar este pliegue y lo vas a poner así con costura recta. Yo le voy a pasar aquí un despunte para reforzarlo. Pero te digo, si tú puedes conseguir esta tarlatana, se lo puedes poner. Te da muchísimo mejor resultado con ese material. De hecho, aquí en el canal ya tengo otro video de cómo hacer una cortina con presilla. Esa no lleva botones donde te muestro cómo poner la tarlatana. Te lo voy a dejar por aquí en el primer comentario de este video. Y también aquí en la pantalla. Bueno, yo acomodo aquí el pliegue. Así lo vas a hacer si pones la tarlatana. La vas a poner primero ahí toda la orilla por la parte posterior. La vas a ir poniendo y acomodando los pliegues. Y después vas a coser el otro lado. Y te va a quedar muchísimo mejor. Si estos videos te gustan, si te gusta cómo te comparto, no te olvides de regalarme tu like, de suscribirte al canal si es que no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, bueno, bienvenida, bienvenido. Aquí estamos para compartir. Y así terminamos de pasar este despunte. Ahora lo que voy a hacer es coser en un pliegue la presilla. Uno queda libre y otro va a quedar completo. Así, uno sin nada. Como ya tiene aquí el despunte pasado, la distancia que va a quedar entre una presilla y otra es de 13 centímetros y medio. Queda muy bien. No se va a colgar tanto. Entonces, así es como lo voy a hacer. Voy a necesitar menos presillas. Ya ves que les había dicho que eran 15. Entonces, yo creo que van a ser menos. Yo lo voy a coser dándole un piquito en esta parte. Entonces, voy a coser así con la costura de la presilla en el medio. Voy a coser así y voy a subir acá. Lo mismo que subas por aquí. Por ejemplo, si subes aquí 5 centímetros, lo mismo, subes aquí y bajas aquí y subes. Así es como yo las voy a coser. Todas por el revés. Después, voy a recortar este exceso de tela. Voy a voltear y voy a planchar. Aquí ya la cosí como yo quería. Entonces, recorto el exceso de tela que le queda por dentro. Voy a voltear. Podemos pasar un despunte por toda la orilla y esto tendrá un mejor terminado. Ahora, para poner las presillas, tengo aquí la cortina por el revés. Y aquí tengo la presilla por el lado donde le pasé over. Entonces, la costura me va a quedar así. Aquí está por el revés. Y la presilla también va a estar aquí por el revés. La voy a coser aquí donde tengo la bastilla. Así. Rematando cuando empecemos y cuando terminemos cada presilla. y la ponemos rematando. Nos saltamos una, como les dije, y en la siguiente ponemos la otra. Y así hasta que terminemos de poner todas estas presillas. Mitad de la costura que tiene la presilla aquí sobre donde está el centro de los pliegues. Así. Ya cosido, nos va a quedar así. Puedes pasar una costura de refuerzo aquí. Y si pasamos un despunte por toda la orilla de la presilla, nos queda mucho mejor el terminado. Cuando ya tengamos la presilla con despunte y todo, la planchamos muy bien. Yo aquí no la estoy planchando porque falta que me instalen la plancha. Y bueno, tengo que hacerles el video. Por eso se los estoy mostrando así. Está arrugado, pero discúlpenme. Entonces, miren, va a doblar así. Va a cruzar así la presilla. Ahí ya tiene todos los despuntes. Vamos a ver de cuántos centímetros me va a quedar esta distancia. Son 12 centímetros en mi caso desde donde la presilla dobla hasta este punto. Entonces, hasta ahí yo la voy a doblar. Tiene que quedar lo mismo de este lado que de este lado, ¿no? Así la vamos a poner. Igual que me queden 12 de este lado. Y aquí donde cruza, voy a poner el botón un punto de aquí a aquí y en este mismo punto vamos a levantar. Ya que tengamos el ojal hecho, vamos a levantar y vamos a poner el botón. El botón me tiene que quedar a la misma altura por todo el recorrido de la cortina. Si lo pongo, por ejemplo, aquí, con esa medida me tiene que quedar por todos lados para que cuando yo ponga, lo ponga ya con el ojal, quede la presilla con la misma distancia de aquí, acá, todas, todas queden igual. Bueno, y así fue como quedó mi resultado. Como pueden ver, no es una, no gasté tanto en esta cortina porque no le invertí en la tarlatana ni nada de eso. Bueno, es que no la encontré. Entonces, por eso la dejé así, pero como pueden ver, pues no quedó mal, se ve bien, pero ustedes lo pueden mejorar con ese material si es que lo encuentran. Bueno, a mí el detalle de los botones también me gustó mucho. Pueden buscar algunos botones que estén vistosos para que les quede más bonita su cortina. Bueno, hermosas, ahora sí me despido. Nos vemos muy, muy pronto. Bye.